Buen día. Bueno, ayer enseñé lo que era la caja de la colección card de Konami del Snatcher. Hoy vamos a ver la colección completa de la del Policenauts y lo que hice con la caja de la colección card de Snatcher. La del Policenauts es totalmente del Policenauts Remake, por así decirlo, que es el de 3DO. Luego llegaron los ports con mala fortuna en Saturn y realmente una inferior al de 3DO pero muy buena, muy buen porto de PlayStation. Además el de PlayStation también sacó el pilot disc que también tenía el de 3DO y el de Saturn no sacó nada más. Aparte de añadir la pistola de manera cutre y mala al juego, realmente el juego no añadía nada. Pero nada de nada y es una opción muy inferior. Un juego prácticamente solo de vídeo y de fotos en una consola donde los vídeos son espantosos, pues no buena idea. Entonces esto básicamente se podría decir que que es el Policenauts Remake. Aquí del Policenauts de PC-98 no verás nada, prácticamente nada. Como vemos, se forman como una especie de póster juntando las nueve trading cards. Esto es muy común en las tarjetas japonesas. Por la parte de atrás tenemos listados y también tenemos más ilustraciones de los personajes del juego. También tenemos escenas del juego sacadas directamente de él. Pues esto de aquí no sé si se verá pero son como escenas del juego pero basadas en blanco y negro. Aquí hay más escenas del juego. Realmente están muy bien pensadas, son muy trabajadas estas tarjetas. En la de Policenauts por cierto que hay una curiosidad porque hay un fallo. Después os lo enseñaré cuando lleguemos. Realmente este me ha costado horrores completarlo. Después con la del Snatcher explicaré cuál es el funcionamiento de qué forma vienen las tarjetas dentro de los sobres. Porque realmente conseguir una colección completa es muy complicado. Mucho. Aquí explican historias. O sea, son muy completas. Aparte la calidad es buenísima. O sea, no son como las americanas que son un trozo de cartoncito. Ya no hablemos las de aquí. Con el tiempo han ido mejorando pero bueno, si coges una trading card japonesa del 80 se seguirá viendo perfectamente. Porque eran ya satinadas, con una calidad de cartón bueno, mientras que lo de aquí era bastante asqueroso. Por no decir que eran cromos de papel malo reciclado en plan las cajas de la super. O sea, lo peor de lo peor. También es curioso porque saliendo juntas hay diferencias importantes. Aunque la estructura es muy parecida. Pero no tiene nada que ver la del Snatcher con la del Policenar. Por ejemplo, si vemos aquí... Por ejemplo, vemos aquí esto y vemos el orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿de acuerdo? Pues aquí, si vemos esta es 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vale, aquí está bien. Pero aquí no. Como se ve, la ilustración de detrás está mal puesta. La central está bien, pero esta tendría que ir aquí y esta tendría que ir aquí. Digamos que es un pequeño error que tuvieron a la hora de hacerlo. Pues se ve el orden es el correcto, 16, 17, 18 y la portada frontal es correcta. Pero tuvieron el fallo este en la parte trasera. Curioso. Y estos son los nuevos especiales. Después os explicaré mejor lo de los nuevos especiales en el Snatcher para que se vea. Aquí podemos ver. Son tarjetas con grabado de aluminio. Y estas son las que realmente son las de conseguir. Después os explicaré por qué. Tengo que comprar hojas. Ahora vemos la del Snatcher. La de Snatcher también básicamente te enseña las versiones de... Aunque no lo dice, pero te enseña las versiones de Satur y de Play. Que son post directo sin participación de Kojima. Al igual que el de Mega CD. Vale. Están ya puestas por orden. Y esto es... Quiero que entendáis lo que viene dentro de una caja. Cuando cogeis una caja de... Tanto el Policenaus... O sea, un sobre... O una caja del Policenaus o del Snatcher de Trading Cards. Lo que viene dentro son 15 sobres con 10 cromos cada uno. Eso queda claro, ¿verdad? Pues dentro de esos 10 sobres viene una especial. Una. Solo una. Y nueve normales. Eso que te hace que tienes 150 cromos. Cuando a la colección son unos 116. Pero en cada sobre hay una especial. Ahora les enseñaré esas especiales. Pero, por ejemplo, con una caja entera te puedes hacer la colección entera de normales. Como se ve, el estilo es muy similar al otro. Con pantallas enteras. Aquí el cómic que apareció con el... Dentro del de PC Engine. Resumido. Porque hay bastante más. Aquí versión en blanco y negro. Esto es el prólogo horroroso en 3D. Que... Bueno, aquello de decir... Vamos a hacer un port. Pues para hacerlo más atractivo. Vamos a meter una intro en 3D de bajo presupuesto. Que sencillamente es asquerosa. Bueno, aunque realmente el de Saturn y el de Play son bastante asquerosos de por sí. Por varias razones técnicas. Al ser solo un port nunca se aprovecha nada de la máquina y siempre hacen las cosas mal. Como vemos, tenemos detrás también imágenes del mismo juego. Sin censura, por supuesto. Al menos el de Saturn y el de Play, como no los quisieron sacar a Estados Unidos después de los tíos que se metió el de Mega CD y no fueron traducidos, pues al menos no hicieron las guarradas que hicieron con el de Mega CD. De coger a gente sin carrera, becarios que aún no habían acabado su carrera para pasarlo a Mega CD y sin ninguna participación de nadie del equipo de Kojima. Estas son de las guarradas que a mí siempre me tocan mucho los cojones. Y luego te vienen aquí los catetos de siempre diciéndote que si el de Mega CD es o no sé qué. Cuando el de Mega CD, Kojima no participó. Y como digo, se cogieron a becarios sin acabar la carrera para que se ocuparan, por ejemplo, del tema gráfico. De pasar los gráficos del original, donde hecho por Kojima de arriba abajo, que es el de PC Engine, se cogió a ese becario. Oye, pásame el código al de Mega CD. Por supuesto, censúramelo. Esa es la gran participación del de Mega CD. Un port asqueroso solamente para Estados Unidos. En fin, son de estas cosas de este mundillo y por los que Konami también da bastante asco. Cosa que también hizo con el de MSX, que también es un port. Es un port directo del de PC 98, peor que el de PC 98. Solo hay que poner uno al lado del otro. Ya pueden decir los del MSX las idioteces que quieran decir, pero la realidad es esa. Si les escuece, pues bueno, que se pongan pomaditas o algo. Vemos más ilustraciones. Realmente son una cucada, eh. Me gustan más estas de pantalla de ilustración completa de una página que no las otras estas del Air Snatcher. Nunca me la he cagado de gustar. Estas del Policenauts de aquí. Estas, o sea, están bien, pero no matan mucho. La verdad es que prefiero las del Snatcher en el sentido de que son como postes de toda hoja. Y realmente son muy bonitas las ilustraciones. Son diferentes. Es un estilo de Cyberpunk basado en Black Runner, pero muy chulo, la verdad es que muy chulo. Sobre todo con las mejoras en todo que se hizo al de PC Engine y rehaciendo el juego. Realmente el juego gana una barbaridad. Realmente me gusta, como juego, me gusta más el Snatcher. Pero como, como vamos a decirlo, como evolución, el de PC 98 Policenauts es muy chulo. Lástima que las versiones de Saturi Play y el remake de 3DO se censurara bastante el tema más agresivo. Pero bueno, es normal cuando se traen cosas a accidentes. Supongo que nos tratan por tontos. Y hay gente que le encanta que nos traten por tontos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí, desde luego, no me gusta que me traten por tontos. Por eso Lopal se lo pone donde las quepan directamente. O sea, Snatcher. Ayer leí un artículo sobre el Snatcher, este juego que quizás no conocerá mucha gente. Y dije, hostia puta tío. Qué poca cultura, macho. Y encima hablando del de Mega CD, como si fuera un juego expresamente hecho por Kojima y tal. Sin decir ni de qué hablas. Artículo de Merry Station. Y copiado en mil páginas. Es que es totalmente ridículo. Es el tonto repitiendo las cosas del otro tonto. Que a su vez va a un sitio y repite esas mismas tonterías. Y otro después, que se hace de súper entendido, la vuelva a repetir. Es que es un desastre. Aquí siempre es un desastre. Lo hace la competición de a ver quién sabe menos y quién dice más tonterías. Y hasta aquí llegamos a lo que son los normales. El S de Snatcher realmente es un juego increíble. De los mejores juegos de... De Konami. Me acuerdo de los que ahora tanto defienden esto. El S de Snatcher. En fin de decir. Ah, ese juego de muñequitos. Eso no me lo compro. Eso no te lo van a decir ahora. Pero en la época lo decían de primero al último. Hostia, cómo Snatcher puede hacer este juego de muñequitos pequeños. Qué horror. Después de hacer el Snatcher como puede... Y ahora... Ah, no me toques el S de Snatcher porque el S de Snatcher es mi vida. Pues tío... Es que son ridículos. La verdad es que este mundo es bastante ridículo. Y aquí llegamos al tema. Estas son las especiales. Son como se ve nueve y nueve. Más otras nueve. Estas nueve son en plan acetato. Como vemos en una hoja transparente. ¿De acuerdo? ¿Qué es el problema de estas... Diecinueve más nueve en acetato? Solo viene una por cada sobre. O sea, que si en una caja vienen quince sobres. Y solo hay una por sobre. Sin contar ya que tengas la mala suerte que te salga una repetida. Como mucho tendrás quince. Que son las que hay aquí. ¿Vale? Nueve, diez, once, doce, trece, catorce... Quince y dieciséis. Básicamente porque ya tenía una antes. Pero aquí tenemos el problema este. Entonces, si en una caja puedes conseguir quince de estas sin repetidas. ¿Cuántas cajas necesitas para conseguir todas estas? Te diré que en la caja que abrí ayer... Solo hay dos acetatos. Dos acetatos. Y eso es una variable fija. En el snatch... En el polisemapas es exactamente lo mismo. O sea, te vienen dentro de cada sobre... Una. Generalmente una de estas. En un noventa por ciento de los casos te viene una de estas. Dieciocho. Y digamos cada... De cada quince sobres te vienen quizás una o dos de estas. Entonces cuenta para completarlo todas estas cuantas cajas necesitas. En el sentido y contando de que me salieron de las normales 50 repetidas. Pues necesitaríamos para completarla con todos los especiales. O sea, aquí faltan cuatro especiales. Cinco. De lo que son los personajes. Cinco especiales serían cinco sobres. Pero tienes que contar de que te salgan algunos repetidos. O sea, difícil. Pero para conseguir estas. Estamos hablando de que necesitarías. Si no te salen ya repetidas. Necesitarías cuatro o cinco cajas. O sea, que realmente es muy complicado. Conseguir estas colecciones completas. Y la del polisemapas va igual. La del polisemapas te vienen nueve. Igual que aquí. O sea, nueve cromos normales. Estándar. Lo que habéis visto. Y luego de los especiales de personajes. Y de las plateadas de aluminio que habéis visto. Pues lo mismo. Una. Por cada sobre. Por lo tanto necesitas eso. Para ir sobre seguro. Necesitas tener cuatro. En la época necesitabas comprar alrededor de cuatro o cinco cajas. Y tendrías de lo que son las normales. Que realmente son más chulas. No jodamos. De estas normales. Tendrías al menos. Tres o cuatro enteras. Tres o cuatro enteras. Faltando especiales. Pero bueno. Ahora como con la del polisemapas. Que me he tirado la tira para tenerla completa. Y ir con paciencia. Rebuscando. Y ahí estamos. También es curioso esto. La gente que guarda cosas precintadas. Y dice. Oh no. Están ahí precintadas. Pudriéndose. Muriéndose de asco. Si se ve esto está amarillento. Y está amarillento. Pero sencillamente por haber pasado veinte años. Dentro de un sobre. Es lo que tienen estas cosas. Al final. Los dejas pudrirse dentro de un sitio. Y dices. Que maravilloso. Está pudiéndose dentro de un sitio. Con un sobre cerrado. Y solo te falta decir. Soy tonto. Que vamos a hacer. Hay gente para todo. Pero realmente. Lo que disfrutas tanto. Sacándolas del sobre. Ordenándolas. Viéndolas una a una. A lo que disfrutas viendo. Una mierda de caja cerrada. Que no sabes ni lo que hay dentro. Es que es ridículo. Pero como digo. Hay gente que con excusas estúpidas. Y con talas mentales. Pues. Pues va diciendo tonterías en foros. Y hay algunos que se apuntan. Pero como se ve. Esto se disfruta así. Cogiéndolo. Viéndolo. Admirándolo. Un juego se disfruta. Poniendo la consola. Jugándolo. Sabiendo lo que es el juego. Sabiendo a lo que estás jugando. Completándolo. Es la diferencia entre alguien que puede hablar de ese juego. Puede hablar de estas tarjetas. A alguien que lo tiene en una cajita cerrada. Diciendo. Hostia. Esto lleva un precinto. Esto es una obra de arte. En fin. Pues esto es la entrada. Ya habéis visto lo que es la... Las colecciones de Konami. Del Snatcher y del Policenauts. Anda que no me costó tiempo conseguir estas nueve. Bastan muchos años eh. Muchos años. En fin. Hasta la siguiente entrada. Eso es verdad. Ahora.